¡Míralo! ¡Míralo aquí! ¡Qué lindo! Eso mismo, hoy para ustedes, para ti, bien sencillo. Esto es con mayo quechus. Exquisito, exquisito. Vamos a hacer mayo quechus ya mucho más fina, o sea que se cocina más rápido. Sí la puede hacer con la harina clásica. ¿Así qué dice? Dice harina de maíz más arepa, de esta amarillita. Ahí viene una que es blanca, pero esta es... No la has hecho y no la compré menos arepa, más arepa. ¿Así es? Pues mira, tenemos acá, Raymen, dos tazas y media de agua, dependiendo. Hay veces que te pide más agua, ¿sabes? Siempre tenés un poquito más al ladito por si acaso. Te lo pide porque yo me invito a como que te dice, mira, échame más. Se pone más dura la masa. Bueno, mira, venimos aquí, vamos batiendo, incorporando. ¿Puedo usar la masa? Aguántame aquí un momento, Raymen. Me llamará la atención, fíjate, yo nunca había visto... Ahora, ahora. ¿Cómo es que se hace esto? Porque es para que coja esa forma, ¿no? Exacto, es como que se cocina en parte. Se pone duro. Se pone durito, entonces luego venimos y... Ajá, vamos a añadirle, mira, poquito de sal, un poquito de azúcar. ¿Poquito de azúcar? Bueno, ahí, aunque no lo creas, hay dos cucharadas nada más. Y como tenemos dos tazas de harina de maíz, pues no es tanto. ¿Por qué yo me quedo así? ¿Yo puedo soltar el polo? No, 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 mira, porque es que lo voy a necesitar ahora, mira, mira. Una vez hago esto, que esto se convierte en un micrófono, mira. ¿Tuviste? Un micrófono. Ah, sí, sí. Pues lo que hacemos es que ahora tú vienes con esa patolita. ¿Cuánto era de agua? ¿Cuánto era de agua? Ah, tenemos dos tazas y media de agua y dos tazas de harina. Esta es mazarepa. ¿De la de mazarepa? Sí, si utilizas la otra harina es probable que te pida más agua. Inclusive esta, si se seca mucho, pues siempre tenga un poquito de agua calientarla y vas echándole poco a poco hasta que la masa se ponga. Lo ves así, que queda como... Sí, mira esto. Mira, venimos acá. Acá es bien importante que se cocine completo, ¿verdad? La harina. Y luego, entonces, procedemos a hacer los sorullitos. Tenemos ahí, lo dejamos ahí. Acá tenemos obviamente una hecha. Y venimos acá. Oye, que aquí hay sorullo como loco. No, aquí... Nacho, sí, está más esta. Que es una preparación bastante económica. Se salvó Sonia, mi amiga. Y que casi todo el mundo... Ah, mira, mira, esto yo no lo sabía. Miren esto. Mira, yo corté el queso así. ¿Le pones queso adentro? ¿Ves? Ahora, algo que yo quiero que vean, ¿verdad? Porque dije que tenía queso en la masa y por dentro, ¿verdad? Esta que tenemos acá, la vamos a vertir aquí. Y si tú me ayudas, Remo, esta es la parte que te toca a ti. Sí, se va, dale. Tú vienes y le añades el queso. No he hecho nada, no he hecho nada. Mira, ve moviéndola. Ok. Ah, brutal. Vemos viendo y le añade el queso. Entonces, este queso prácticamente se derrite en la masita. ¿Qué queso de qué es este? Este es queso huda. Puede ser queso de papa. Yo hice una mezcla. ¿Usted tiene la duda? Échelo. ¿Cómo que era hecho de huda? Entonces, mira, mira la formita. Venimos acá, hacemos lo mismo. Agarramos un poquito aquí. Puede ser aproximadamente el tamaño de dos cucharadas. Y lo que hacemos, mira, con el mismo dedo, lo hacemos así. Le ponemos el queso de papa. Ahí tiene huda y tiene de papa. Una vez hacemos así. Mira qué chulería. Y venimos acá. Agarramos un poquito. A freír. Ah, mano brutal. Sencillo. Tiene queso adentro. Qué pena que la productora no quiera, ¿verdad? Sí, es una pena, sí. No, pero es que hay poca, eh. Bueno, espero que hagan esta receta. Yo te guardo. Yo te guardo. Ya me invito, Chef Edgardo Noel, Facebook. Uno por persona. Uno nada más. Vamos con Roberto. Háganla en su casa. Roberto, dímelo. Claro. ¿No es Roberto? ¡Boom, bam! Míralo aquí, los sorullitos sencillitos de show para que los haga este weekend, para que los haga hoy mismo. Yo creo que todos los ingredientes, asumo yo que los tienes en tu casa, ¿verdad que sí? Son sencillos. Harina de maíz, un poquito de agua, mantequilla, le echamos azúcar, le añadimos sal también, comenzamos a batir, ya saben, el queso ralladito, le hacemos la mezcla y luego por dentro también el queso. Así que nada, seguimos acá con Dan Marí con Papo. ¡Dígelo!